hola 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 y bienvenidos a romances on the road bueno ya hemos visto parte de la escena navideña y hoy haremos un tour divertido para ver el brindis navideño así que vamos y llegamos a plazadea a buscar el brindis de la escena navideña miren lo que nos encontramos un queirolo de toda la vida mire está 1690 viene 750 y este de aquí también está 1490 es un treviano bien y por aquí abajillo está el tabernero que también es conocido es un gran blanco semiseco apropado y este está 15 soles o 15 90 15 90 está muy buen precio a ver este de acá está 1480 es un vino moscatel un semiseco de acá también esto está seco porque mira es un moscato con pelo y está 15 90 así que vamos a ver los precios que más hay 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 un montón en cuenta con el vino rosado miren esto viña vieja está 15 90 pero si quieren dos miren aquí abajo está de oferta 27 90 y te llevan dos igual con el queirolo ojo al piejo miren este queirol está 14 90 pero si te quieres llevar duque está 29 50 y miren esto también es eso un buen vino está 15 15 90 está frotado en la verdad es como de toda la vida me parece no y yo tú y yo tú y yo a la fiesta tú y yo a toda la noche este cuando está 17 90 cuando viene viene de 750 creo que la mayoría de vida es de 150 el de también cabernero ojo al piejo este es un vino semiseco y está 23 soles es la gran selección bien también escuchaba es un poquito más a ver cuánto está esto está 48 90 bien igual 750 milímetros sí 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 pero como nos gustan las ofertas te agradecemos cabernero tú y yo y para acompañarnos una tabla que linda tabla ibérica otocuns viene quesito jamón del país es asistente este como jamón ahuhumado y esto son este 6 y 10 y 10 90 90 mil y de regalo a través de una tablita de regalo no estás pagando ni nada y bueno de regalo está redondita más simple 15 90 de 1 a Y de la misma marca de Bells, se tiene el piqueo a $13.49. Es una opción para acompañar el vino y presentar a la casa. Este es otro. Esta propuesta. Ah, miren, la madrita te viene con la marca de Otocuns. Este también te viene jamón del país, jamón ahumado, salame, cabanossi y el queso azul. Está a $39.90. $39.90 a $40. Es una muy buena opción, hermanita. Exacto. Sigamos con los vinos. Bueno, el que siempre compramos en casa es el espumante. Bueno, o en las casas, ¿no? Miren este Queirolo. Queirolo me sigue. Entonces, Primadona está $19.90. Es un espumante. También hay en Montesierpe que está $26.90. Y en Tabernero Especial, espumante semiseco, está $14.90. Me encantan todos estos tipos de espumantes. Rosa salvaje soy yo Ah no, de fumante De fumante, no dice el Ah sí, 52.90 Pero también hay otro, mira aquí abajo De Tacama, creo que es la misma marca Está de oferta 37.90 Es orquídea negra La primera viña de Sudamérica Wow Acá abajito también hay otro Este es Magnolia Alba Es un espumoso Es un semiseco, 37.90 De bastante variedad A nosotros nos gustan las sofates Está Napoleón Napoleón nos parte Sí, está 12.90 12.90 Y acá hay otro Y acá hay otro que dice Panamá 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 Espumante semiseco Por unidad, mira 11.50 A partir de 3 10.50 Y 6.9.90 Este sí está bien elegido Me gusta I love it Así que hay muchas ofertas De espumante Y acá llegamos a los Pinos Tintos Miren esta Piña Vieja Gran Borgoña Semiseco 15.90 Y también Hay oferta Oferta Miren Si te llevas dos Ahí está 27.90 Por dos Semiseco Y miren esta marca de aquí Que no la vi hace tiempo O Porto del Abuelo No, no 28.90 Ahí está Y aquí el viña Ocuaje 14.80 Ocuaje está en todo lado Sí Acuérdense que estos son vinos nacionales Este, ¿cómo se dice acá? Irreverente Vino irreverente Es un vino malcriado Es un vino malcriado Este malcriado está 13.90 Hay casa Inca Que no han sacado el precio ¿Por qué han hecho eso? El tabernero Es un vino tinto 27.90 El tabernero El clásico Borgoña Está 15.90 Y también hay promoción Ojo si llevas duque Está 30.90 Hay en varias presentaciones Miren aquí Borgoña También 23 Y el tú y yo Que vimos hace un rato Hace un rato 17.90 Igual Los tintos Pero también está buen precio Sí 15.90 15.90 Miren también Hay que irolo Hay su cosecha Edición especial Ojo 14.90 El vino de Magdalena Está 14.90 También Y su promoción 1.14.90 A partir de 6 unidades 14.50 Y a partir de 12 13.90 Ojo que Hay que tomar con precaución Exacto Y este Malbec Está 16.90 Y acá abajo Tiene otras presentaciones Miren el tamat El chiraz Y también Bueno El que irolo Sigue con su promoción Te llevas dos A 29.50 Y esos son Todos los vinos Nacionales No se olviden Que en la Sabia También pueden encontrar Viños en Español Como el Faustino El Coto La Sacre de Toro Y muchos Y también Por aquí Este lado Encontramos los vinos Argentinos Seguime Seguime Venite volando Dale que tengo Danos de verte Y no se cama Y al fondo Tenemos los vinos Chilanos Uy de todo Un poco Así que hay una gran variedad Aquí en Plaza De A ¿Qué tal? ¿Les gustó este video? Ya saben que tomar el exceso Es daño para la salud Y también sin tomar No manejes Y no sean como otros Que dicen Pásame la botella Bueno Si te gustó este video Dale like Suscríbete Y comenta No te olvides Que el éxito En la familia Vida ¡Adiós! 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 ¡Adiós!